Cuenta que allá afuera tengo mil enemigos Pero ninguno viene por mi Que el dinero sirve para comprar amigos Pero la envidia paga más por ti La fama, el éxito, el sueño que sigo Y ellos me quisieran ver morir Pero no conozco el miedo y Dios camina conmigo Que me digan quién contra mí Cuéntale a tu crew que regresé Le va a salir cara a la luz a esos malandros de internet El perro de la C loco va a seguir sonando Y al que no le guste pues que no sigue escuchando Para y cambia de canal Que no soy yo el que está mal Tú, mámale al que quieras Yo no voy a sonar igual Con la jevala la cena llena para cocinar Las garras que antes comprabo Llaman pa' patrocinar Yo vine esto pa' triunfar Mi meta no es fracasar Lo que siempre haré de gratis Me está dando pa' tragar Que cuando voy a cambiar No hombre no te me... Lo que se déjождения la cena... Yo vine esto pa'at Cadáono Lo que se déjando la cena... Lo que se déjando... Lo que se déjando la cena... Lo que se déjando la cena... Chuyo lo que se déjando la cena... Gracias.